De la peor manera, ¿no? Estallando. Mirá, te respondo con lo que pasó ayer. Ayer llevamos un debate sobre la emergencia alimentaria. Estuvimos siete meses esperando debates sobre ese proyecto de ley. Finalmente, los seis concejales que tiene la ciudad lo negaron, lo archivaron en forma inmediata, desconociendo la realidad, desconociendo lo que vive el pueblo. No tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Acá nosotros hemos construido un municipio paralelo. Tenemos como un estado paralelo. Acá la gente viene por remedio, viene por ropa, viene por comida, viene por todo. Es un mundo aparte. Ellos no la ven. No ven el problema. Entonces, como no lo ven, no es su problema. Ellos comen todos los días. Claro, tienen sus pibes en escuelas privadas. Entonces, no tienen la necesidad de ver a los pibes como se desmayan en la escuela. A que nosotros se nos desmayan los pibes cuando van los fines de semana a jugar a la pelota de hambre. Sí, el propio organismo que, o sea, la institución CONIN vino acá a hacer relevamiento. Usted dice que hay pibes desnutridos. CONIN es la de Milei, la de este que reparte los alimentos con Petobelo. Sí, vendría siendo de las iglesias, con lo cual tenemos obviamente un montón de diferencias. Sin embargo, nosotros permitimos que ellos vengan a hacer ese relevamiento. Claro, sí, sí. Anduvieron por todo Cipolletti. Y hasta ellos... Dieron cuenta de que hay chicos desnutridos en la ciudad. Un 12%. Un 12% de desnutrición en Cipolletti. Hay un problema real. Ni hablar del grado de contaminación al que estamos expuestos todo el tiempo. Porque vos vas, y te invito a recorrer el basural, es un lugar de contaminación a cielo abierto. A cielo abierto. Nosotros, desde la multisectorial, tratamos de estar en todos los conflictos que se nos puedan presentar en el camino. Pero no para ir ni andar vendiendo humo, sino buscarle una solución, denunciar lo que sucede, como una herramienta también para poder dar las discusiones y los debates que se tienen que dar. No podemos estar así. Y bueno, lo único que vemos y la única respuesta que hemos tenido es la burla. Ayer para mí fue una burla, por eso estaba tan enojada. Para mí fue una tomada de pelo, porque nos hacen ir. Mira, a mí me hacen perder el tiempo. Ayer tenía un montón de cosas que hacer acá. Yo voy a perder el tiempo. Mi tiempo es sumamente valioso. Y el tiempo de mis compañeras también. Y sentí como que me... De verdad... ¿Ellos hicieron el proyecto? El proyecto lo hicimos nosotros y lo presentamos. Ellos dijeron que lo iban a discutir. Nos armaron una reunión. Escucharon las posiciones. Me mandamos audios de las compañías en los comedores. Conocieron la realidad de la situación de la pobreza estructural que hay en la ciudad. Para después leer un documento que me mandó el Ejecutivo diciendo que el Ejecutivo no necesita la ley de emergencia. Y así está bien. Que tiene plata. Bueno, si tiene plata que hoy se ocupe de que... Nosotros vamos a mandarle a todo el mundo que vaya a la municipalidad a pedir comida, porque ahora ellos dicen que tienen plata. Para mí, van a volver a decir lo mismo. Yo me acerqué acá con Césica, que está acá con nosotros ahora. A la salita... Perdón, al centro comunitario del Mapu. Porque vino una compañera a pedirnos unas... Nosotros no teníamos. El Mapu es un barrio que está acá. Al lado. Barrio de la Ural. Sí. Pero ahí funciona el centro comunitario. Y ahí es en donde las asistentes sociales trabajan y pueden, bueno... Si vos necesitás algo, tenés que acercarte ahí. La vecina se acercó. Y luego, le dijeron que vuelva a su casa, que iba a ir la asistente social. Nosotros fuimos a ver cómo era el mecanismo y la asistente nos explica, ella nos explica a nosotros, que ellas reciben el reclamo. Ese reclamo lo mandan a la municipalidad. La municipalidad, si considera, la manda al asistente social a ver para ver si tiene una respuesta. ¿A eso qué tarda? 15 días. Sin ninguna locura. Y para darte una caja de leche. Es una burocracia, tiene que pasar por toda esa burocracia, mostrar que es sumamente miserable para que le puedan entregar una leche. No, no, no. Acá nosotros tratamos de conseguírsela, buscamos, nos donamos, nos compartimos. Entre todos. La comida del comedor funciona así, gracias a la solidaridad de la ciudad, que viene, que trae, que la ropa lo mismo. Ayudar a todo el que se pueda se hace a partir de ahí. Es de esa forma hoy, si el Estado no está presente. Yo te agradezco un montón la paciencia, el tiempo, las ganas de recibirnos. Nosotros estamos en esta etapa, nos encanta la producción y la elaboración de documentales, pero también estábamos viendo que hay un montón de urgencias que hay que cubrirlas in situ y sacarlas enseguida. Porque por ahí uno de tanto grabar, grabar, va postergando, después guarda el material y se desactualiza o muy rápido, o otras urgencias te ocupan, que vos cubrís algún conflicto. El tema es que se empiezan a perder las historias, y esto es urgente, la gente no puede esperar siete meses.